Ahora no vengo como antes, tu amistad se terminó Vengo a cobrarte unas cuentas, aunque ya se te olvidó Si tienes mala memoria, vengo a recordarte yo Andas estrenando carros, haciendo buen caserón De la cuota no te acuerdas, que tienes con el patrón Si me cobro con tu vida, sales bebiendo un montón La gente que anda conmigo, no se tienta el corazón Al que se pasa de listo, no le tienen compasión Y son muy obedecidos, a lo que dice el patrón Voy a quitarte los bienes, pa' que aniveles lo mal No hay que engrinos con lo ajeno, cuando hay cosas que arreglar Ya sabes que esta es la harina, harina de otro costal En Colombia tengo amigos, en Jalisco y Culiacán Todos ellos me la venden, a ellos no les gusta fiar Por eso yo no perdono al que me empieza a fallar No hay que engrinos con lo ajeno, no hay que engrinos con lo ajeno Gracias por ver el video.